Se da la alargada a la versión 152 del Gran Clásico del ensayo Omega Grupo 1. Cayó al partir el jinete de Owen Jeep. Núbola en el primer lugar. Segunda Lucky Red. Tercero Long White. Cuarto Dragonfly. Quinto Jungle Night. Sexto por los palos Luca Paguro. Séptimo Amorino. Entran a la recta puesta en los 2.000 metros. El octavo lugar es para el heredero. Novena Doña Glota. Décimo lugar para Norman Price. Último Bravo Nino. En los 1.600 metros con Núbola. Que aumentó ventajas. A unos 7 cuerpos. Segunda Lucky Red. Tercero Long White. A cuerpo y medio. Cuarto Dragonfly. A dos. Quinto Luca Paguro. Sexto por fuera. Jungle Native. Séptimo Amorino. Octavo el heredero. El noveno ubicación para Doña Glota. Dos cuerpos. El décimo. A cuatro cuerpos. Norman Price. Penúltimo 70. Último sigue. Bravo Nino. A la altura de los 2.000 metros. Los 2.000 metros. Cayó el jinete de Núbola. Y esto permitió a Long White. Queda en el primer lugar. El segundo queda Lucky Red. Tercero Dragonfly. Cuarto Jungle Native. Quinto Luca Paguro. Sexto Amorino. Séptimo el heredero. Octava Doña Glota. Cuando comienzan a girar la última curva. Con Long White. Medio cuerpo. Segunda Lucky Red. La que comienza a cortar distancia. La entrada a tierra derecha. Lucky Red alcanzando. Los 2 iguales. Con Long White. Tercero Dragonfly. Cuarto Jungle Native. Quinto Amorino. Sexto Luca Paguro. Séptimo por fuera el heredero. Está buscando pasada por el centro. Doña Clota. En los 400 metros finales. Pasó Lucky Red al primer lugar. Al segundo se va a ubicar por fuera el heredero. Y este comienza a cortar distancia. Doña Clota sigue buscando pasada por el centro. Cuarto queda Amorino. El heredero comienza a cortar distancia. Lo mismo acontece con la lligua. Doña Clota. Esta última Doña Clota queda en el primer lugar. Se une aquí al heredero. En los últimos 150 metros. Tercero Amorino. Últimos metros. Doña Clota se va a adjudicar. La versión 152 del Gran Clásico del ensayo Omega. Ganando fácilmente al heredero. El tercero queda a cuatro cuerpos y medio. Setenta. Cuarto Amorino. Quinto Luca Paguro. Sexto. Queda Lucky Red. Séptimo Dragonfly. Octavo Norman Prye. Noveno Dragonfly. En los últimos tres lugares llegan. Jungle Snake. Bravo Nino. Y Long White. Reiteramos que cayeron los jinetes de Owen Jeep. Y Núbola. 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 Gracias.